Música Así es, ya habíamos estado reunidos con la comisión directiva del club Tenían varios proyectos, varias obras para encarar, para realizar, para mejorar la infraestructura y las instalaciones para brindar un mejor servicio a los asociados y bueno, hoy se está concretando ya la firma del convenio para avanzar con esas obras y bueno, seguir teniendo mejores condiciones en el club para albergar a más jóvenes, a más familias y mejorar obviamente y fortalecer la contención que se realiza todos los días trabajando con los chicos en el club Así que contento por poder concretar hoy una obra más en los clubes como de las tantas que ya se hicieron en el departamento pero fundamentalmente en Cañada de Gómez gracias a Hugo que está dispuesto siempre a colaborar en este sentido Bueno, acompaña también al senador Raceto y el concejal Luciano Trabaldino Sí, justamente estamos acompañando en la firma del convenio es un convenio que para el club es más que significativo es un monto por demás de importante son 12 cuotas de 15.000 pesos que se compromete el senador a aportar para hacer refacciones en las instalaciones del club es un monto considerable, dado también las características como decías Matías, en reuniones anteriores con la comisión directiva del club lo habían manifestado que tenían pensado algunas obras en particular y bueno, surgió esta posibilidad y hoy directamente la congresión afirma el convenio donde el senador se compromete a hacer ese aporte en esas cuotas así que por demás de satisfechos poder colaborar con una institución de la ciudad Bien, el senador Raceto que es quien acaba de firmar el convenio junto al presidente de la institución, Guillermo Conejo Sí, en relación a lo que decía Matías, creo que dijo gracias a Hugo esto es posible gracias a la gente que todos los días se levanta a trabajar y genera impuestos y de esa manera vuelven los impuestos a través, en este caso, de aportes así que nosotros, en relación a lo que decía Matías, somos solamente un medio a los fines de hacer efectivo esto para que vuelva a la sociedad y gracias también a los directivos de todos los clubes los que se ponen al hombro de los clubes para darle identidad a nuestras ciudades a nuestros pueblos, a nuestras localidades y para que un numeral de cantidad de niños, jóvenes, adolescentes, estén contenidos lo más importante creo que es eso y hoy recién hemos hecho entrega también, además de la firma del convenio de las primeras tres cuotas, es decir, de 45 mil pesos Le preguntamos al presidente que nos explique un poco las necesidades del club justamente a dónde va a estar destinado este dinero o formará parte de un proyecto No, el dinero que recibimos del senador y su equipo de trabajo al cual estamos muy agradecidos yo creo que las instituciones deportivas sin el apoyo tanto del Senado como del municipio no pueden realizar no pueden crecer en lo que más les interesa que son las obras y mejorar mejorar obras y hacer nuevas obras la idea de este dinero son dos proyectos que que se comenzaron que uno es el playón y el otro es la cancha de fútbol sintético en la cual entrena el fútbol promocional de fútbol infantil la categoría promocional y el hockey femenino que es la primera obra que vamos a realizar porque el precio es en dólares y queríamos cerrar la operación y luego, bueno, el playón que también lo usan los asociados lo usan las escuelas que vienen a realizar gimnasia y no tienen donde espacio en la escuela la están realizando en el club y luego, bueno, el playón